Hay un interludio, hay un paréntesis entre el sonido de la sexta y la séptima trompeta y vemos nosotros y podríamos decir que del capítulo 10 de Apocalipsis del versículo 1 al versículo 11 podemos ver la visión de un ángel poderoso que vamos a estudiar el día de hoy. En el capítulo 11 versículo 1 y 2 que es un interludio recuerden van de la mano vamos a estudiar el templo de la santa ciudad y en el capítulo 11 del versículo 3 al versículo 13 vamos a estudiar a los dos testigos. Antes de que la séptima trompeta suene que estamos en la sexta trompeta ya vimos los los terribles monstruos que salen del abismo el ejército de 200 millones de demonios los cuatro ángeles poderosos que salen del río antes de pasar a la séptima trompeta hay un interludio entre el capítulo 10 versículo 1 al capítulo 11 versículo 14 este interludio es importante a los que estamos estudiando apocalipsis permitiéndonos poder asimilar las verdades que se nos han revelado hasta este momento el sonido de la séptima trompeta que anuncia el inminente regreso del reino del señor porque si se dan cuenta en este capítulo 10 no suena la séptima trompeta sino hasta el capítulo 11 anunciando el inminente regreso y el reino del señor del señor Jesús será la anticipación de este glorioso día final vamos a ver lo que dice apocalipsis en el capítulo 11 en el versículo 15 la biblia dice apocalipsis 11 15 el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su cristo y él reinará por los siglos de los siglos esto que acabamos de leer precipitará los juicios de las siete copas que precederán inmediatamente la venida del señor a la tierra en otras palabras los sellos las trompetas y las copas son acontecimientos que van muy de la mano hermanos van muy unidos no se sabe el tiempo que va a pasar entre cada uno de ellos pero sabemos nosotros que las trompetas están contenidas en el último sello y así también las copas están contenidas en la última trompeta el interludio entre la sexta y la séptima trompeta es igual al interludio al paréntesis que estamos estudiando al interludio de los juicios de los sellos y de las copas recuerden que tenemos los sellos las trompetas y finalmente las copas ahora entre el sexto y el séptimo sello entre el sexto y el séptimo sello viene el breve intermedio del capítulo siete y entra la sexta y la séptima copa vean cómo van casi unidas todas y viene el breve intermedio que nos menciona apocalipsis capítulo 16 en versículo 15 veamos apocalipsis capítulo 16 versículo 15 que nos dice así la biblia y aquí ya lo tienen todos 16 15 y aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza vemos nosotros que ya está mencionando aquí la venida del señor jesucristo como un ladrón ahora estos interludios animan nos animan animan a los creyentes que se queden en la gran tribulación en medio de la furia y el terror de los juicios recordándoles a ellos que dios es soberano y que dios está al control de todos los acontecimientos a pesar de las plagas de los escorpiones de los 200 millones de caballos de los cuatro poderosos demonios que salen del río que salen del abismo este todos estos escorpiones que atormentan durante cinco meses la tierra dios está al perfecto control de todas maneras de este mundo y de los que se queden en este mundo los convertidos que estén en este mundo durante estos interludios dios consuela a su pueblo muchas de estas plagas no tocarán a los escogidos de dios a los hijos de dios en la gran tribulación recordándoles que no los ha olvidado dios y que al final serán victoriosos en que muchas de estas copas y sellos y juicios no tocarán a muchos creyentes si recuerden algo que el anticristo matará a miles cientos de miles de creyentes en el señor durante la tribulación y la gran tribulación vamos a ver en primer lugar a este ángel poderoso leamos y ahora así veamos el capítulo 10 versículo 1 al versículo 4 lean con mucha atención conmigo por favor síganme con su vista en su biblia y dice así capítulo 10 versículo 1 al versículo 4 vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego versículo 2 dice tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra versículo 3 y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces y versículo 4 cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir dice juan pero oí una voz del cielo que me decía sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas este ángel fuerte que menciona el capítulo 10 versículo 1 es diferente de los siete ángeles que suenan las siete trompetas este no pertenece a los siete ángeles de las siete trompetas es otro ángel unos lo identifican con cristo pero les voy a demostrar que no es cristo este ángel porque varios factores nos indican todo lo contrario la palabra otro ángel la palabra otro es del griego otro de la misma clase otro de la misma clase otro de la misma clase si fuera cristo si hubiera usado la palabra griega tereos otro de diferente clase pero se está utilizando otro de la misma clase está hablando de que no es uno de los siete ángeles pero es de la misma clase de los siete ángeles que están sonando las trompetas el el vocablo dice que era un ángel fuerte vean el versículo 1 y 2 dice que era un ángel fuerte ya vio apúntele ahí anótele ahí subrayele un ángel fuerte esa palabra fuerte es la palabra y esta palabra significa que tenía una fortaleza física muy grande y pertenece al mismo rango de ángeles que por ejemplo encontramos si se acuerdan ustedes en el capítulo 5 en el versículo 2 vamos rápidamente al capítulo 5 en el versículo 2 y vamos a ver cómo es el mismo rango de ángeles que menciona el capítulo 5 versículo 5 versículo 2 están listos vamos a leer la biblia dice y vi a un ángel fuerte ahí está y chiron con fortaleza física dice que pregonaba a gran voz ahora cristo no pudo ser descrito dentro del rango de los ángeles apocalipsis porque porque lo vamos a demostrar siempre que cristo aparece en el libro de apocalipsis siempre se le pone a cristo un título tenemos ahí varios pasajes apocalipsis 1 5 versículo 13 versículo 17 al 18 apocalipsis 3 7 apocalipsis 5 5 apocalipsis 6 1 y bueno y en todos estos versículos que aparecen en su pantalla siempre se le menciona a cristo no con el título de un ángel sino con otro título por ejemplo les doy algunos títulos que se le da cristo algunos no todos algunos que se me pueden ocurrir en apocalipsis por ejemplo se le menciona a cristo como el testigo fiel el hijo del hombre yo soy el alfa y el omega el primero y el último el que vivo el que estuvo muerto y el que vive el santo el verdadero el león de la tribu de judá el cordero de dios en fin siempre se le menciona a cristo con algún título en el libro del apocalipsis ahora otros ángeles fuertes no pueden ser identificados con cristo que aparecen en apocalipsis capítulo 5 versículo 2 que es otra clase de ángeles pero no es cristo o como también se aparece otra clase de ángel de la misma clase perdón en el capítulo 18 de apocalipsis versículo 21 que dice apocalipsis 18 21 dice lo mismo dice y vi un ángel fuerte ya van tres veces que se menciona ángeles que se menciona ángeles fuertes de apariencia y de fuerza fuerte y física representando ángeles muy poderosos pero no se refieren a cristo ahora ustedes saben que en el antiguo testamento a cristo se le menciona dos o tres veces como el ángel del señor el ángel de jehová pero nunca en el nuevo testamento existe nuevamente la mención de cristo como el ángel de jehová porque porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad y como dice primero de juan capítulo primero juan capítulo 1 versículo 1 dice lo que era desde el principio no dice juan lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos dios anunciamos la vida la cual estaba con el padre y se nos manifestó en fin regresando apocalipsis vamos al capítulo 10 por favor apocalipsis capítulo 10 apocalipsis capítulo 10 5 y 6 la biblia dice y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo puro levantó su mano al cielo dice la biblia y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más puesto que el hijo de dios no puede jurar más que por sí mismo veamos otra evidencia que el ángel que menciona fuerte apocalipsis 10 1 y 2 no es cristo porque dice que este ángel juró levantó su mano y juró dice por el que vive por los siglos de los siglos o sea este ángel juró por cristo si nosotros vemos en hebreos capítulo 6 en el versículo 13 nosotros nos damos cuenta que cristo no tiene que jurar por el que vive por los siglos de los siglos cristo jura por sí mismo hebreos 6 13 porque cuando dios hizo la promesa abram no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo aleluya entonces nos damos cuenta apocalipsis 10 1 en adelante este ángel fuerte no es cristo este ángel bajó del cielo era otro tipo de ángel parecido a los siete ángeles de las siete trompetas pero no era el mismo ángeles de las siete trompetas y tampoco era cristo verdad si hubiera sido cristo se estaría adelantando también a la segunda venida entonces estaríamos hablando de otra tercera venida de cristo si este ángel que se menciona en apocalipsis 10 fuera cristo y viniera del cielo ya hubiera entonces descendido y no estaríamos esperándolo a que ponga sus pies sobre el monte de los olivos en su segunda venida estamos entendiendo muy bien ahora la biblia nos dice regresemos al versículo 1 y dice que este ángel fuerte estaba envuelto en una nube como estaba envuelto dice la biblia estaba envuelto en una nube estaba rodeado de una nube y vamos a observar algunas cosas de este ángel de este otro tipo de ángel indicando que que estaba rodeado de una nube y eso nos habla de la dignidad y de la majestad de la sumisión de este ángel por ejemplo de las 20 veces que aparece la palabra nube en la biblia que es la palabra griega nepelei nepelei n e e p h e l e i nepelei de las 20 veces que aparece la palabra nube nepelei en el nuevo testamento nueve de ellas están relacionadas siempre con juicios de dios mateo 24 30 mateo 26 24 y ahí tienen más versículos para que en casa ustedes los lectores y los estudiosos de escatología lo estudian con más detención letra b en segundo lugar vemos nosotros que este ángel dice tenía un arco iris sobre su cabeza un arco iris sobre su cabeza el arco iris nos trae a la memoria algo precioso no nos trae la a la memoria el diabólico y horrendo y degenerado ideología de género de lgtb y qt sino algo hermoso que este grupo de una forma inmoral se atribuyó y se fusiló se pirateó como hicimos en méxico uno de los símbolos más hermosos en la biblia que es el arco iris que aparece en génesis 9 del 8 al 17 que representa el arco iris en la biblia el arco iris no representa el movimiento gay no representa el movimiento lgtb y qt el arco iris en la biblia manifiesta el pacto de dios de nunca volver a destruir más la tierra por el diluvio dios destruyó la tierra con el diluvio precisamente por la homosexualidad por casarse y estarse dando en casamiento por la inmoralidad sexual mientras que la nube representa juicio el arco iris representa el pacto de la misericordia del juicio de dios actualmente no podemos utilizar banderas de arco iris nosotros los cristianos porque inmediatamente se asocia desafortunadamente diabólicamente con el movimiento lgtb y pero cuando nosotros vemos en el horizonte cuando está lloviendo y hay sol y vemos el arco iris alabamos a dios glorificamos a dios y decimos señor este arco iris no representa lo que el mundo quiere que represente este arco iris representa que nunca más volverás a destruir la tierra a través de un diluvio y es un pacto condicional que tú hiciste padre celestial con el hombre haga lo que haga el hombre nunca más volverá a ser destruido el mundo con agua luego tenemos en tercer lugar vemos nosotros en el mismo versículo uno que el rostro de este ángel dice su rostro vamos a la biblia dice su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego este ángel es una de muchas criaturas que reflejan la gloria de dios la biblia dice que este ángel vean el versículo dos vayamos al versículo dos dice tenía en su mano un librito abierto un librito abierto una cosa así un librito abierto estoy imaginando ahorita como de esas biblias de los gedeones esas biblias pequeñas tan preciosas de los gedeones que reparten en las cárceles en las cárceles en las escuelas en los hospitales dice la biblia que tenía un librito abierto ahora se refiere a este librito como podemos ver aquí en nuestro escrito a un rollo del tamaño pequeño era chico cabía dentro de una mano y esta palabra rollo pequeño viene del griego biblia que es el diminutivo de biblia que es el diminutivo de biblia y este rollo no es el mismo rollo del capítulo cinco versículo uno recordemos el capítulo cinco versículo uno regresemos cinco capítulos atrás y veamos que se refiere a otro libro no es el mismo libro capítulo cinco capítulo cinco versículo uno de apocalipsis la biblia dice y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito dice por dentro y por fuera y por fuera y por fuera y dice mientras que este rollo dice y se perdón déjeme volverlo a leer aquí se me apagó algo ya dice y vi en la mano derecha del que estaba sentado estamos en apocalipsis y cinco uno y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos entonces tenemos en el capítulo cinco en la mano derecha del que estaba sentado en el trono del mismo señor vemos nosotros que tiene un libro sellado y vemos nosotros en el capítulo 10 otro libro que cabía en la mano y estaba abierto el otro estaba sellado este estaba abierto el rollo del capítulo cinco versículo uno está a la diestra del que está sentado en el trono mientras que este rollo este rollo pequeño está en la mano de quien no del señor en la mano de un ángel el rollo del capítulo 5 versículo 1 está escrito dice la biblia por dentro y por fuera y sellado con siete sellos pero este rollo este pequeño estaba abierto y este rollo del capítulo 5 versículo 1 es denominado en griego biblio biblión y este nombrado biblión biblión biblia y bidión biblia y bidión entonces que contenía este arroyo qué contenía este librito este biblión el contenido de este rollo no nos dice apocalipsis cuáles y yo cuando leo este contexto le digo señor qué será lo que decía ese libro que tú no le permitiste a Juan escribir lo que decía pero parece que representa la visión o la autorización escrita dada al ángel para ejecutar su misión este rollo pequeño debe haber contenido una porción del rollo del capítulo 5 versículo 1 y cualquiera que sea su contenido este debe de extenderse hasta el fin puesto que su revelación contiene de acuerdo apocalipsis 17 la consumación del misterio de dios entonces que está escrito en esto la consumación apocalipsis 17 del misterio del mismo misterio de dios el contenido de esta revelación tiene que ver con juicios y por lo tanto si ustedes leen más adelante dice la biblia que es amargo en el vientre de Juan pero por ser la palabra de dios es dulce a su paladar todos nosotros que leemos la biblia sabemos que la biblia es dulce a nuestro paladar o no recordamos versículos como salmo 100 salmo 19 versículo 7 al 10 la ley de jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de jehová es fiel que hace sabio del sencillo los mandamientos de jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de jehová es puro que alumbra los ojos el temor de jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de jehová son verdad todos justos deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y más dulces que la miel que la que destila del panal este versículo siempre me recuerda a la primera canción que yo me aprendí en la escuelita dominical yo recuerdo cuando tenía cinco o seis años de edad no hace mucho hermanos no le hagan este mi papá se convirtió cuando yo tenía cinco años de edad nuestro cristianismo fue tan hermoso como el muchos de ustedes empezamos a cantar coritos yo me recuerdo que nos sentábamos por ejemplo en la casa de mi tía elizabeth de mi tío alejandro nosotros chiquitos mi papá no era pastor no era predicador mi papá agarraba la guitarra o su hermano alejandro los dos tocan la guitarra muy bonito yo me recuerdo que nos sentábamos en la sala y solo cantamos y muchos se van a acordar de estas canciones alabaré 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 a mi señor cuántos están acordando de estas canciones levante la mano ay son son coritos hermosos juan vio el número de los redimidos y todos alababan 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 unos cantaban otros oraban pero y así le hacíamos con las manos pero todos alabábamos pero todos alababan al señor y estaba chiquito de mis hermanitos y nos encantaba verdad este una mirada de fe una mirada de fe es la que puede salvar al pecador fueron nuestras primeras canciones a como la recuerdo y las añoro con tanto gozo volverlas a cantar nuevamente en nuestras congregaciones pero otra canción que yo recuerdo mucho es la la ley de jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de jehová es puro que alumbra los ojos se acuerdan del coro deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel que la que destila del panal precioso verdad si se acuerdan de esa cuántos conocen esa canción también levante la mano hay algunos no muchos se sabían esa esa canción es que no los puedo ver pero ahora sí ya lo ya los vi pero es preciosa preciosa salmo 19 y dice la biblia que cuando juan le dice dios que es amargo en su vientre pero dulce a su boca recuerdo el salmo 19 la ley de jehová es perfecta que convierte el alma y tenemos que aprendernos ese versículo este salmo el testimonio de jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de jehová son rectos que alumbran que alegran el corazón deseables son más que el oro más que mucho afinado y dulces más que miel la que destila del panal regresamos al versículo 2 que dice y puso su pie derecho el ángel regresamos apocalipsis 10 2 letra b dice y puso su pie sobre el mar y su otro pie sobre la tierra de qué nos habla esto esta postura sugiere que ocupa una posición de control en la totalidad del planeta tierra controla las aguas como también controla la tierra y esto representa la autoridad total de dios cuando dios juzga el mundo dios juzga las aguas dios juzga la tierra vamos al versículo 3 vamos terminando dice que este ángel clamó a gran voz como ruge un león dice y siete truenos emitieron sus voces esto describe una voz no sólo de volumen muy alto dice y clamó a gran voz como ruge un león ustedes saben como ruge un león el rugido de un león es es admirablemente fuerte un rugido fuerte admirable un rugido precioso pero que atemoriza a todos los que lo escuchan y lo dice siete truenos habla de siete truenos entonces nos describe una voz alta extremadamente profunda y el mensaje del ángel aquí en el versículo 3 es que la paciencia de dios ha llegado a su límite y que el misterio de dios está a punto de consumarse el rugido es una expresión conectada conectada con el juicio divino el rugido de león una expresión del juicio divino de dios en oseas en el antiguo testamento en el capítulo 11 en el versículo 10 podemos leer en la biblia oseas 11 10 que nos dice así la biblia dice cuando los perdón dice vamos quíteme por favor oseas me equivoqué vamos a si vamos a oseas vamos a oseas capítulo 11 versículo 10 nos dice la biblia dice en pos de jehová caminarán y dice él rugirá como el león rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente entonces vemos que la voz del ángel es diferente a la voz o al sonido de los siete truenos está el rugido del león y están los siete truenos en el versículo 3 entonces evidentemente comprensibles al apóstol Juan porque Juan escucha un mensaje hablado oído a sus oídos pero se le ordena que lo que escucha de los siete truenos que no lo anote que no lo apunte ahora recuerde que cuando Juan sube al cielo es arrebatado al cielo se le dice sube y ven acá y anota y escribe las cosas que se te dirán y por primera vez Juan como un apóstol obediente de Dios quiere anotar lo que escuchan los siete truenos pero nace una voz que le dice no lo hagas Juan no lo anotes no lo anotes dicen en Apocalipsis capítulo 10 en el versículo 4 dice cuando los siete truenos hubieron emitido que cosa sus voces los truenos se oyeron como voces dice Juan yo iba a escribir pero oí una voz del cielo que me decía sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas que habrá escuchado Juan no lo sabemos no podemos especular y no podemos decir algo que la Biblia no dice la Biblia no nos revela que decían esos siete truenos no se nos revela la razón tampoco para que Dios la sellara o sellara este mensaje pero yo encuentro otros pasajes en la Biblia donde Dios hace exactamente lo mismo un ejemplo abran su Biblia en Daniel capítulo 8 versículo 26 Daniel 8 26 dice la Biblia la visión de las tardes y mañanas que se han referido es verdadera y tú Daniel guarda la visión porque es para muchos días Dios le da una visión y Dios le dice guarda la visión guarda la visión ¿se acuerdan cuando Neemías iba a reconstruir las murallas de Jerusalén que dice la Biblia que él indagó y se cayó y quedó callado y guardó en su corazón y hasta no después de muchos días habló la revelación que él había tenido luego tenemos nosotros en Daniel en el capítulo 12 versículo 4 Daniel 12 4 tenemos otro ejemplo donde Dios ordena sellar que dice pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro y bueno esto solamente nos ilustra el principio de que si bien Dios ha revelado mucho también existen secretos que Dios no nos quiere revelar en este tiempo leemos por ejemplo en Deuteronomio 29 29 dice Deuteronomio 29 29 las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley hermanos que entendemos y que aprendemos hoy que hay cosas que Dios aún no nos las ha dicho hay cosas que Dios aún no nos las ha revelado hay secretas que pertenecen a Jehová y hay reveladas que pertenecen a los hombres y bueno ahí pasamos nosotros a entender también que no podemos nosotros tener toda la comprensión de Dios hay cosas que no entendemos por ejemplo cómo entró el mal si no había mal en el corazón de Lucifer en el cielo donde había bondad paz donde había santidad cómo pasó esto cómo pasó aquello y hay tantas cosas que nosotros muchas veces nos preguntamos muchas cosas Dios algún día nos las va a revelar en su totalidad la revelación de Dios nunca terminará por los siglos de los siglos y eso nos lleva al punto número 2 vamos al capítulo 10 versículo 5 al 7 ahí la llevamos ahí la llevamos ahí nos falta ya poco vamos a ir un poco rápido y vamos a ver el juramento del ángel vamos a leer versículo 5 al 7 dice y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más aquí el versículo 7 dice sino que en los días de la voz hablando del séptimo ángel cuando él comienza a tocar la trompeta dice el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas la postura de este ángel que está mencionando del capítulo 10 del 1 al 7 es la misma postura que encontramos en otro ángel en Daniel 12 7 y si lo buscamos rápidamente vamos a ver que la postura es similar a este ángel que nos habla verdad y vi al ángel sobre el mal y sobre la tierra y levantó su mano al cielo y dice Daniel 12 7 y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo tiempos la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo todas estas cosas serán cumplidas vemos aquí el detalle que dicen estos dos versículos de alzar su mano hacia el cielo y esto transmite el propósito de demostrar solemnidad e importancia por el juramento que está a punto de expresarse es como cuando adoramos a Dios cuando cantamos los domingos en la iglesia a mí a mí me sorprende ver a muchos hermanos que nunca levantan sus manos es importante levantar tus manos cuando adoras a Dios no todo el tiempo puedes levantar una mano las dos o todo el tiempo pero es algo solemne delante de Dios lo mencionan muchos versículos en la palabra de Dios cuando se refiere al tema de la alabanza de la adoración y nos está hablando de la importancia por el juramento que está a punto de expresarse ahora en contraste con la rebeldía humana este ángel que estamos mencionando reconoce la soberanía reconoce la grandeza de Dios como el creador el dueño absoluto de todo el universo como dice Colosenses 1 15 entonces esto nos lleva también vamos a al versículo 6 que nos habla que este ángel y nos menciona y nos dice que el tiempo no sería más el tiempo no sería más versículo 6 que significa el tiempo no sería más eso significa que el tiempo ya está por cumplirse y que la ejecución de la venganza final ya no se va a posponer ya no queda más tiempo vamos hablando ya del final de los tiempos ya no habrá más demora ya no se prolongará el tiempo la consumación del plan eterno de Dios se va a consumir llegará el tiempo cuando ya no habrá más tardanza en los juicios de Dios ahorita muchos decimos ay cuando viene el Señor ay cuando el Señor vendrá por su iglesia vendrá un tiempo hermanos en que esto ya no pasará prontamente serán derramados mientras tanto el Señor expresa el deseo de su corazón hablando de que el Señor en 2 Pedro 3 9 no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que el Señor es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento si el Señor no ha venido aún es porque el Señor aunque no retara su promesa sabe que es paciente hay muchos todavía que tenemos que ganar para Cristo y vemos nosotros que el versículo 7 también nos dice del capítulo 10 que en los días de la voz del séptimo ángel el misterio de Dios se consumará cuando el ángel toque la séptima trompeta esto sucede en el capítulo 11 se consume el misterio de Dios la palabra misterio esta palabra misterio en el versículo 7 del capítulo 10 de Apocalipsis es la palabra musterion y se refiere a verdades que Dios ha escondido y que revelará su tiempo por ejemplo en la Biblia nos dice en Romanos capítulo 16 y vamos a encontrar y les voy a dar algunos ejemplos de que hay muchos misterios que no se han revelado en la Biblia otros ya se han revelado otros están por revelarse Romanos 16 25 al 26 y dice y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe ¿verdad? estamos hablando de la revelación del misterio que se ha mantenido desde tiempos ocultos por ejemplo en el antiguo testamento hubieron misterios que los profetas no entendieron les voy a mencionar algunos misterios que no están aquí en su powerpoint pero hay algunos misterios que la Biblia menciona que no están aquí pero son misterios que están en la Biblia y algunos misterios estaban escondidos en el pasado y han sido revelados en el Nuevo Testamento por ejemplo el misterio del reino Mateo 13 11 el misterio del reino el misterio del reino no se conocía en el Antiguo Testamento otro misterio el misterio de la ceguera y el endurecimiento de Israel Romanos 11 25 es un misterio ¿por qué los judíos no aceptan a Cristo? ¿por qué no aceptan a Jesús? ¿por qué no abrazan la fe de Cristo? ¿por qué rechazan el Nuevo Testamento? es un misterio otro misterio es el misterio a ver si me pueden adivinar cuál es el misterio del el rapto de la iglesia ese es otro tercer misterio 1 Corintios 15 51 hermanos por muchos siglos no se entendió el misterio del rapto de la iglesia un misterio que se ha estado revelando en las últimas décadas hasta nuestros días ¿verdad? está también en 2 De Tesalonicenses el misterio de la iniquidad el misterio de la iniquidad tenemos el misterio de Cristo a ver ¿por qué hijo no seas nacido? y llamará su nombre Manuel y él salvará su pueblo sus pecados menospreciado desechado ante los hombres ellos no entendían de qué estaban hablando en el Antiguo Testamento tenemos la responsabilidad de que primero la Palabra de Dios afecte nuestra vida antes de comunicarla a otros voy a repetir el punto porque regresó la grabación y estamos en el punto número 3 la orden de comer el librito versículo del 8 al 10 y así no saltamos todo lo que hemos visto por un lado vemos nosotros que cuando el ángel le dice que coma el librito será dulce en su boca indicando que el reino del Mesías será establecido pronto en el mundo y esto es una noticia hermosa es una noticia preciosa pero por el otro lado el hecho de que fuera amargo al comerlo indica que el anuncio que va a proclamar Juan es un juicio por causa de la desobediencia y rebelión humana y muchas veces la Biblia es tan tierna tan hermosa pero yo a veces siento cuando la predico cuando la compartimos hermanos a muchos les cae amarga la palabra de Dios y finalmente le dice en el versículo 11 vamos al versículo 11 que dice es necesario que profetices otra vez ¿verdad? es necesario que profetices otra vez entonces se le dice es necesario que renueves tu comisión profética su delegación original que había visto en el capítulo 1 versículo 9 cuando le dice escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta esta segunda etapa profética tiene que ver con la sección que comienza y con esto quiero terminar en Apocalipsis capítulo 11 en el versículo el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos Padre Celestial te damos gracias en esta noche por tu palabra gracias porque a pesar de haber tenido estos inconvenientes no sólo físicos luz y muchas cosas nos has permitido completar terminar nuestro estudio bíblico señor gracias te damos señor por lo que hemos aprendido en esta en esta noche cosas preciosas acerca de tu palabra señor vemos padre que hay ángeles poderosos que nos cuidan que están a nuestro alrededor ángeles que van a pronunciar juicios poderosos en contra también de la tierra y vemos también señor que tú eres el ángel tú eres el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento pero en el Nuevo Testamento eres el testigo fiel el hijo del hombre el yo soy el primero el último el que viva el que estuvo muerto el santo el verdadero el león de la tribu de Judá gracias señor porque tú no eres un ángel eres el hijo de Dios eres Dios hecho carne y vemos que pronto establecerás tu juicio sobre esta tierra y pronto Padre Celestial vendrás a pronunciar este juicio a través de tu hijo sobre todas las naciones bendice la vida de cada persona conectada en esta noche gracias por su vida sus vidas gracias por la salud gracias por Cristo tu hijo gracias por tu palabra en Cristo Jesús amén señor gracias por su vida gracias por su vida gracias por su vida